Y como cada dimarts, a esta hora la super entrevista de esta semana. Gaby, ¿lo tenemos preparado? Venga, va. Unión de corte y vacilera, al cielo le brindo yo, agitando mi bandera, los colores de mi amor. Mi colores, mi colores, amarillo y rojo son, y el escudo del tirera, con orgullo llevo yo. De ya tiempo llegaron a este barrio, muchos emigrantes, amigos de corazón. 61 años en el que se juntaron, para fundar este club que adoro yo. Como no, la Unión Deportiva Cirera Guaña, Abadía y Puya, la segunda catalana. Y esté con nosotros, con nosotros, San Pecan, segundo entrenador de la Unión Deportiva Cirera. Peque, buenas tardes. Buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias y, como no, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por el seguimiento y por la información que dais. Peque, al final se sufrió mucho, últimos 10 minutos a tope y se consiguió, ¿no? En un campo pequeñito, en la grada a tope y por fin sois de segunda. Bueno, la verdad que sí, la verdad que fue un partido emocionante en el que, bueno, la igualdad se presentó desde el minuto cero hasta el final. Y un partido tipo de promoción, que nosotros no podíamos cometer errores, que el partido estaba abierto con el resultado que conseguimos aquí en la ida y que necesitamos ganar. Al final los chicos le pusieron lo que le tenían que poner, además de fútbol, valentía, aprendimiento, el no irse por otros lados, que era fácil, y conseguimos la victoria. Y luego Peque con el equipo más goleador de todas las categorías catalanas del fútbol, que marcó 111 goles en liga, el Badía. Sí, la verdad que sí, sabíamos de su potencial ofensivo, pero la verdad es que nuestro equipo se ha caracterizado por una defensa fuerte, por una defensa férrea, no solo de la línea defensiva, sino de todo el equipo. Cuando se pone en el modo de trabajo, pues la verdad es que un 10 para los chicos, y así fue, conseguimos mantener la portería cero, que era uno de los objetivos de la vuelta. Y nada, al final la pista de suerte también y de trabajo que realizamos durante todo el encuentro, pues los 10 minutos finales se reflejaron en el marcador. Peque, hace dos semanas en el Estadio Municipal Centenario, de goma a goma, a tope, hacía muchísimo tiempo que no se veía el Municipal Centenario así de lleno, primera parte cero, dos. ¿Qué pensabais en el vestuario? Bueno, la verdad es que éramos optimistas, porque es cierto que al final te vas cero, dos en los primeros 45 minutos, pero el equipo nunca le perdió la cara al partido. Se mantuvo en buena predisposición, se mantuvo las ganas, la competitividad, y ese fue el mensaje un poco que realizamos en la media parte. Creer en vosotros, porque ellos se han marcado dos goles, al final en dos jugadas un poco fortuitas, o un poco, bueno, por mérito suyo también, pero no se estaba reflejando el marcador lo que realmente era el partido. Entonces, la máxima confianza en los chicos la tuvimos, y además ellos realizaron los últimos 10 minutos de la ida y la vuelta, han sido espectaculares. Pero espectaculares, sobre todo aquí en el Municipal del Centenario, el último 10 minutos, si llegan sin minutos más, yo creo que os lleváis aquí en la victoria. Sí, 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 además, quieras o no, ese último arreón, ese último, los dos goles cuando faltaban muy poquito tiempo, yo creo que también dejó anímicamente afectado al equipo rival, y eso nos ayudó bastante en la vuelta. Nos ayudó a que, bueno, con empate a dos, una vuelta, en tu campo, no sabes si ir a atacar, si defenderte, y con eso es con lo que jugamos también un poco el pasado domingo. Peque, tú y Polo estáis desde febrero, creo, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, desde enero, a la vuelta de Navidades, un par de partidos, y cogí al equipo Polo, cogí al equipo Polo. Y recordad que el primer entrenador empezó la temporada con Antonio. Sí, sí, sí. Gran trabajo el de Antonio Neomte, desde aquí también lo quiero reivindicar, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. Y la verdad que ellos fueron honestos y dieron un paso al lado para que entrara otro nuevo entrenador, con ganas, con ilusión, y que diese el último empujoncito, y entró Polo, la verdad. Ahí está el trabajo. Sí, me parece que perdisteis cuatro partidos consecutivos ahí, Antonio, cuando se apartó del primer equipo. Lo cogisteis vosotros y otra vez hacia arriba, ¿no? Bueno, es un poco el trabajo, el sacrificio que hemos hecho durante toda la temporada. Estos últimos meses, además, como sabéis, no hemos tenido campo, hemos tenido que emigrar, hemos tenido que coger la mochila con los balones, con las pizarras, con los conos, todo esto en el coche. Bueno, una media temporada difícil, pero que al final tiene recompensa con el ascenso conseguido. Y luego, Peque, como tú dices, jugabais en el Municipal del Camino del Mitz y el partido de ida tenéis que haberlo jugado en el Camino del Mitz, pero por... se ve no sé qué había, no sé qué, y no podías jugar. Sí, así es. ¿En el Municipal del Centenario qué estuvisteis? ¿Esa semana solo para entrenar, para acomodaros un poco, no, en las instalaciones? Sí, de hecho, entrenamos muy poco en el Municipal del Centenario. Un día, un día fue lo único que tuvimos, porque fue inesperado. En Cerdañola, en el Camino del Mitz, por diferentes eventos que ya estaban concertados desde, bueno, mucha entenación, pues no pudimos jugar, las obras que disponíamos no nos acababan de convencer, para la gente, para que se llenase el campo. Y el Club Esporto y Mataró, igual que Cerdañola y Mataronesa, se han comportado muy bien con nosotros. Y nos dejó un día entrenar y jugar el partido. Y bueno, y así lo preparamos, así lo preparamos, un poco a correcuita, pero lo preparamos así. Y entonces, para septiembre se supone que las obras estarán acabadas, ¿no? ¿O no? Bueno, eso deseamos, eso deseamos desde el club, a ver si podemos empezar la temporada en nuestro propio campo, y acondicionándose ya un poco a todo lo que viene. Peque y Polo, Polo y Peque, ¿seguís o no? Creo que sí, creo que sí. Al final el mérito es de Polo, yo le recojo los conos, siempre se lo digo, que el artífice es él. Contó conmigo cuando, bueno, pues le ofrecieron el puesto, quería gente de la casa también, que conociese un poquito el vestuario, y ahí estaba yo, me lo ofreció, y sí, sí, ya hemos hablado con la Junta Directiva, con el presidente, y seguimos, seguimos. ¿Y supongo que altas y bajas o más o menos se quedarán todos los chicos? Bueno, eso, todavía estamos centrados en la promoción, y a partir de hoy ya nos toca sentarnos y planificar de cara al año que viene. Porque la segunda catalana ya pica, ¿eh? Peque. Bueno, es una categoría en la que como jugador ya la he sufrido, la he vivido, la he disfrutado también, y Polo como entrenador pues tiene mucha experiencia en esa categoría, ha estado varios años, un ascenso incluso. Sí, es diferente, al final, bueno, son jugadores con un poquito más de experiencia, con más duros, ya juegas con líneas, y todo acompaña, todo acompaña. Peque, yo siempre a todos los centradores que han pasado por aquí, por Parlanda Sports, aquí en Radio Zambi, le hago la misma pregunta. ¿Para ti el mejor equipo de la tercera catalana, grupo cuarto, cuando saliste y se acabiste y se el partido dijiste, ole, quién? A ver, para mí han sido los molinos y se lo han llevado, se han llevado la del Gata d'Agua y, bueno, han conseguido el ascenso y merecido desde aquí la enhorabuena también. Han tenido mucha regularidad, mucha calidad arriba, defensivamente fuertes, y, bueno, se llevaron la liga, se llevaron la liga, a pesar nuestro. ¿Y el equipo que pensabas que iba a dar guerra y no ha estado a la altura que tú perdias? ¿Quién? Bueno, no perdiamos demasiado, nosotros nos fijábamos en nosotros, la verdad, y el resto lo mirábamos de reojo, lo mirábamos de reojo. Así que es verdad que había equipos muy duros, muy competitivos, ya Zambi, ya además, equipos que siempre andan a la cara, pero como notas así de destacar algo negativo, no te sabría decir, porque yo te digo, mirábamos lo nuestro, nuestro objetivo era ganar cada partido, partido a partido, y no nos fijábamos en los demás, en demasía. Peque, desde hace varios años la Unión Deportiva Cilera está haciendo un grandísimo trabajo en todos los aspectos, social, futbolístico, deportivo, en todo. Es impresionante lo que llega a hacer la Unión Deportiva Cilera, de la masa social que tiene. Cada partido, vayas donde vayas, siempre hay niños animando, es espectacular. Habéis crecido como la puma, ¿eh? Bueno, se trabaja para eso. Tenemos una junta directiva espectacular, que siempre está atento a todo, que ayuda en la parcela deportiva a más no poder, luego tenemos, bueno, pues una dirección deportiva también que está todos los días trabajando, aunque no se vea, y muchas veces parece que no estén, pero trabajan a diario y se esfuerzan al máximo. Y la verdad que sí, se está trabajando para que el futuro de Cilera todavía sea aún mejor, que no hemos llegado a tocar techo, ni mucho menos, y estamos ahí, trabajo diario, en sacrificios y con mucha gana e ilusión. Y ahí, desde aquí, una falta abrazada y un saludo muy fuerte también a Dani, al Presi, y sobre todo a toda la junta que están haciendo junta, entrenadores, niños, niñas, en fin, la definitiva de la gran familia de la Unión Deportiva Cilera, que también está aportando mucho por el fútbol femenino, ¿eh? Sí, 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 es uno de nuestros ejes, es uno de nuestros pilares también. Bien, afortunadamente, pues bueno, el año pasado conseguimos el ascenso en juveniles, que bueno, lo hemos sufrido un poquito este año, pero haciendo una labor fantástica en el femenino, bueno, yo creo que en todo el fútbol base, dando formación de calidad, intentando que los chicos crezcan y se diviertan aprendiendo, y que eso es lo fundamental, ¿no? Al final se nos va un poco de la cabeza que el deporte existe para divertirse, y creo que desde aquí lo estamos consiguiendo con una buena formación, y bueno, entrenadores y gente de calidad en el club. Y también quiero agradecer mucho también a Albert, al jefe de prensa, que siempre, siempre está ahí, y desde aquí quiero agradecer también cómo se ha aportado, o sea que desde aquí un fuerte abrazo también a Albert, un crack, porque la verdad es que contamos con un jefe de prensa, no sé cómo llamarlo, porque se ocupa de todo lo digital, todas las redes sociales, community manager, no sé si quedaría corto, pero la verdad es que nos trata como un club profesional, tenemos unas redes sociales brutales, el movimiento de masas que genera él solo, es brutal, es brutal, el seguimiento de los partidos, de los entrenos, no solo del primer equipo, porque personalmente, bueno, tengo el placer de conocerlo y de una bellísima persona, y además, pues, patea los campos, está todos los días pringado, pero le gusta, le apasiona y hace el trabajo de bien. No, sin duda, me parece que primero en Mataró, en Mataró en las redes sociales, por seguidores del Centro Esportivo Mataró, con 4.500, si segundo sois vosotros, con 2.300 o por ahí, y verdaderamente que si tú un fin de semana no puedes ir a ver el CIRERA, pon las sarchas sociales del CIRERA, y pe a pa, sabes cómo está, así que desde aquí a una abrazada muy fuerte a ver. Peque, el año que viene un super derbi, ¿no? Molinos-CIRERA. Sí, 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 hoy he hablado con un conocido que justamente está en Molinos, y se lo he dicho, bueno, continuaremos viéndonos en los terrenos de juego, al final es lo bonito que la ciudad se nutra de futbolistas o de deportistas, que están en la categoría que pertoca, que merecen, y siempre es bueno para la ciudad que los máximos clubes posibles estén en las categorías más altas o donde puedan llegar, pero al final es bonito para la ciudad porque habla bien del fútbol en Mataró, habla bien de cómo se está haciendo todo lo relacionado con el deporte en Mataró, antes te escuchabas que has felicitado a un montón de entidades, ya no solo de fútbol, sino patinaje, hockey, gimnasia, etc. Y eso es digno de alabar, ¿no? Por una ciudad con tantos habitantes como Mataró, pues se lo merece. Y tanto que sí. Y luego hacía años que el mundo del fútbol no estaba en auge, porque este año, recordad que tres ascensos, Mataró a Primera Catalana, Molinos y vosotros a Segona Catalana. O sea que ha sido un año muy, muy positivo. Y Peque, 128.000 habitantes y la referencia que tenemos es el Centro Esportivo Matarón Primera Catalana. ¿No crees que, por ejemplo, los amantes, los que nos encanta el mundo del fútbol, deberíamos tener algo más arriba? Bueno, la verdad es que creo que están trabajando para ello, ¿no? Mataró al final, con tantos habitantes, como ya he dicho, sí que es cierto que quizá merece un equipo de fútbol un poquito más competitivo, ¿no? Quizá la tercera división debería ser lo mínimo, ya sea el que sea, no sé si Mataró, Cerdañonla, Cireta, Molinos, ya quien sea, ¿no? Pero un club que representa a la ciudad tal y como se merece. Y estar, pues eso, en tercera, segunda vez. Es verdad que ha habido siempre mucha competencia durante estos años. Pero bueno, creo que se están haciendo las cosas mejor. Los clubes de Mataró nos llevamos un poquito mejor. Y vamos a ver cómo lo podemos arreglar o qué depara el futuro. No, y lo bueno que es eso, que, por ejemplo, estos últimos años me parece que esta es la segunda temporada que emigráis, ¿no? Porque hace un par de temporadas también jugasteis en los Salesianos, si no me equivoco. Sí, sí, sí. El año pasado también fue de coger mochilas, coger bártulos y muestrar a otros campos. Pero bueno, agradecido, agradecido de la gente que nos ha prestado ayuda. Porque, Peque, ¿el césped lo cambian este año o no? Solamente es lo que es la grada, ¿o sí? Bueno, al parecer sí, al parecer sí. Estamos ahí en negociaciones y demás, pero al parecer sí. O sea, ¿el césped también? Sí, nos va a quedar un campo chulo, unas gradas nuevas y solo falta una tercera fase que ya la dejarán del año que viene, pero no tenemos que marcharnos, que será toda la zona del bar, ¿no? Un poquito, pues, alguna sala común y demás, pero por lo demás, en principio, en septiembre, octubre, no sé, esperemos que el día de septiembre, pues nos cambien el césped y grada. Vestuarios nuevos, césped nuevo, grada nueva, categoría nueva, o sea, ojalá que... Estamos de estreno, estamos de estreno. Todo estrenando para la segunda catalana y esperemos, ¿por qué no? El año que viene, Dios dirá, ¿no? Pero, Peque, ¿el sueño de primera catalana? Bueno, primera que jugar, primera que jugar la segunda. Nos queda lejos, nos queda lejos. Primero hay que competir la segunda, primero hay que ver cómo lo gestionamos. Ya te digo que ya estamos trabajando para que el año que viene sea productivo, para que pase lo que pase, por lo menos complicamos la categoría, que creo que es lo que merece el club, por entidad, por número de seguidores, por número de jugadores que forman parte del club, pues creo que es la categoría que nos pertenece como mínimo. Y estamos trabajando desde allá. Luego, subir, bajar, o quedar en mitad de la tabla ya se verá, ¿no? Pero por trabajo que no sea y por esfuerzo que tampoco sea. Epeque, la afición increíble, ¿eh? ¡Wow! Impresionante, ¿eh? La afición. La afición es lo mejor que tiene el club, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que ni un pero. Se cogieron los bátulos, se marcharon a Badía con nosotros, celebraron como locos el título con nosotros, y luego, de la parte que no pudisteis ver o que quizá no se sepa tanto, pero también unos cuantos se vinieron a comer con nosotros, a celebrarlo, a... Bueno, la verdad que da gusto, da gusto tener afición así, el municipal del Centenario y lo llenamos, no se puede pedir más, la verdad, no se puede pedir más. La verdad que impresionante, y es eso, la gran familia de la Unión Deportiva Cilera, que desde el más petit a mil gran, siempre a más colores, grocos del equipo, y es impresionante la gente que se mueve con la Unión Deportiva Cilera. Sí, ya lo decimos, ¿no? El sentimiento amarillo, el sentimiento amarillo que no para de crecer y que es un orgullo de, bueno, pues al final lo representan quizá un poco más los jugadores del primer equipo, pero no solo ellos, sino todo el fútbol base y toda la afición que viene a vernos, y bueno, es ejemplar, la verdad, es ejemplar. Y sobre todo, lo más importante, los valores del club, compañerismo, en fin, todo lo que engloba todo esto es impresionante, que cada fin de semana el municipal del Cilera y los colores del Cilera, y también la bandera de Mataró, porque Cilera también, vaya donde vaya, también representa a la ciudad de Mataró, es impresionante. Pues Peque, de verdad, muchísimas gracias de tu corazón por estar aquí. Sé que estaba muy liado de festivo, fiesta para arriba y para abajo, otros medios de comunicación, pero desde aquí te quiero agradecer todo, que cada fin de semana que te he pedido algo, pues haya estado, espero y quiero que sigamos así nuestra vez el año que viene. Muchísima suerte, muchísimas gracias, darle un fuerte abrazo a Polo y a todo el equipo por este gran ascenso y, como no, a la gran familia amarilla. Peque, muchísimas gracias, enhorabuena, y nos vemos en septiembre. Claro que sí, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, por dar recobertura al fútbol regional y al deporte regional, un poquito más modesto, que lo hacéis de maravilla, seguir así, y gracias por todo. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo, Peque. Hasta luego. Adiós. Es que es verdad, es impresionante la gente que llega a tener la Unión Deportiva Acerera, vayas donde vayas. Yo llevo dos años con esto de Parlen de Sports a través de las redes sociales y aquí están aquí a Radio Zambi, vayas donde vayas, gente súper humilde, muy, muy, muy buena gente, y eso hace que el Mataró y el barrio de Acerera estén arriba. Pero tanto, todos los equipos, el Deportivo Amorinos también muy buena gente, vayas donde vayas, este año ha sido espectacular en el mundo del fútbol. Y como ha dicho Peque, creo que este año podemos decir que el deporte en la capital del Maresma, Mataró, ha sido espectacular en todos los niveles, el baloncesto, fútbol, tenis taula, water polo, en fin, que este año podemos decir que ha sido de 10. Tres minutos para la set de la tarda y nos saldrán dos minutos, me dice Gaby. Recordad que el día 25 será nuestro último programa de la temporada y en septiembre, si quiere, que sí quiere, estaremos otra vez aquí con todos ustedes hablando un poquito de todo el deporte aquí de San Miserio de Montal, de Mataró y de Argentona, un poquito de todo, desde el más grande hasta el más pequeño, porque siempre digo que todo el mundo tiene una oportunidad en esta vida. Así que, Gaby, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Sí? Venga, va, dos minutos para la set de la tarda. Nosotros aquí al Prope Dimars, día 8 de junio, estaremos en directo a través de Radio Sambi, la teba, sintonía, sense.4, FM y tres superdoblas.radiosambi.cat. Os recordeu, charsos y charsos de Parlandesports, Twitter, Instagram, YouTube, estamos en todos lados. Así que, ser buenos, hacer deporte. Buenas tardes, hasta la semana que viene. Adiós. Mis colores, mis colores, amarillo y rojo son, y el escudo delfirera, con orgullo llevo yo. Mis colores, mis colores, amarillo y rojo son, y el escudo delfirera, con orgullo. Y el escudo delfirera, con orgullo llevo yo. La, 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 la. La 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 la